Hola amigos, buenos días, por fin estoy en la ciudad de Mérida, me estoy despertando hoy en la ciudad de Mérida Anoche llegué muy cansada, así que me quedé en el primer hotel que encontré Había visto uno por internet que me agradaba, sin embargo no tenían cupo Yo no reservé pensando que no era temporada alta y me encontré con que no tenían cupo Así que bueno, venía tan cansada con tantas horas de vuelo que me quedé en el primero que vi Estaba muy cerca de este, sin embargo no me gusta porque hay humedad, huele a humedad, no está muy lindo Y cuando viajas quieres sentirte bien, así que hoy voy a salir a buscar a dónde quedarme hoy Y bueno, lo voy a estar mostrando dónde me quedé y también a dónde me voy a quedar esta noche Así que bueno, nos vemos En el hotel, tiene su cama, no está mal el colchón Noche dormía ahí, tiene como un mural pintado en la pared, su televisor Y no puede, no se prende con el control Se prende con un switch Que tiene en alguna parte de abajo Acá Prende el control Prende la televisión Ahí va Ahí va Y el volumen Tiene que calentar la televisión para poder escucharlo Tiene su mesita donde puedes poner cosas El colgadero El espejo Y por acá está el baño Vamos a prender Tiene su poceta, su water, su lavamanos El espejo Y la ducha Que sale el agua caliente, sí Sale el agua caliente Tiene humedad en el techo De eso No hay ventanas Esta da el pasillo del hotel Y esto, no sé Tiene algo ahí tapado Y no se ve si es de día Ni si es de noche Sino con esta luz nada más No está feo O sea, sí está feo No está mal para dormir Pero no es lindo Ni agradable Al estar A unos 20 metros del hotel húmedo Donde me quedé la primera noche Encontré la posada Guamanche Es una posada tipo casa familiar colonial Con decoraciones típicas de la zona en madera Excelente trato y amabilidad de sus anfitriones Con habitaciones familiares y matrimoniales Que cuentan con TV por cable y agua caliente Y con vista a la Sierra Nevada La posada tiene dos cocinas totalmente equipadas Donde se puede cocinar y guardar alimentos y bebidas Es muy pulgra en todos sus ambientes Y cumple con lo exigido por las leyes de seguridad industrial Lo más importante es económica Me costó lo mismo que el hotel húmedo Donde me quedé la primera noche 15 dólares Su ubicación también es excelente Ya que está en la plaza Las Heroínas Al frente del teleférico Así que si no se tiene ningún plan Se puede simplemente salir a caminar y comer algo Y si el teleférico está funcionando Que en este momento no lo estaba Se puede subir en él No se van a hacer igual No Dong . No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y su baño. Vemos que tiene su lavamanos, su water o su boceta y su ducha que tiene agua caliente. Me dijeron que no la he probado todavía, se ve mucho más lindo. Y lo más importante para mí es que tiene tremenda vista. Si cierro mi puerta, vamos a cerrar la puerta. Tenemos la ventana y podemos ver hacia la montaña y hacia los picos. Parece que el hotel tiene entrada por otra calle, por eso es que no se distingue qué es un hotel o no sé si serán tienditas. Ahora vamos a ver qué es lo que hay ahí. Aparte de eso, tiene sus cámaras de seguridad. Miren qué lindos los adornos. Tiene cámara de seguridad. Una mesita acá para sentarse, tomarse algo, comerse algo. Viendo las montañas. Bueno, nos vamos, vamos a salir a hacer lo que veníamos a hacer a Mérida. Igualmente, lo bonito que vea se los voy a estar enseñando y estoy segura que van a hacer muchas cosas porque en Mérida hay muchas cosas lindas. Mérida hay muchas cosas.